Hola chicos Hoy tenemos un vídeo Guay, guay, guay Como podéis ver tenemos las tapaderas Si Y debajo de una tapadera habrá una sorpresa de Halloween Y debajo de la otra que? Debajo de la otra habrá Maquillaje de Halloween Que dice maquillaje, dice rotuladores de pintar papel Pero no teníamos nada mejor así que lo hemos puesto Para pintarnos la cara Exactamente, para pintarnos De El año pasado ya lo hicimos Parecido Y yo la pinté del Joker Porque a ella le tocó todo el rato El pintarse Debajo de una tapadera habrá Una sorpresa, un dulce de Halloween Y debajo de la otra los colores Que te tienes que pintar Si a ella le tocan los colores Significa que yo tengo que pintarle a ella A eso me refiero Pues eso Es que estoy nerviosa porque tengo muchas ganas De empezar este vídeo Yo no quiero pintar Yo creo que va a ser muy divertido Que nos vamos a reír Y que vamos a comer alguna chuche de Halloween Rica, rica Es hora que veaslo Así que vamos a por ello Sí Pues ponte las pilas Venga chicos Ya estamos Y aquí tenemos nuestro dado No No vas a empezar No, 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 no No, no, no vas a empezar No se vale Si tira no se vale Así no va Tenemos que hacer piedra, papel o tijera Picada que eres No, porque quien empieza Tiene Tira dos veces Porque solo hay No, no, va así Es piedra, papel o tijera ¿Vale? ¿Te ha gustado? No No Piedra, papel o tijera Nada Piedra, papel o tijera Siempre gana Por eso nunca quiere jugar Porque siempre gano Pero Va así Chicos Tírale Escuchar No Hoy quiero la azul Tírale Porque pega más ¿Veis? Hoy no me queda bien la naranja Me queda bien la azul Así que quiero la azul Dado Dame suerte Para arriba la voy a tirar ¡Ah! ¿Se ve? ¡No! ¡Ah! Me voy a tocar azul Pero bueno Se tiene que ver Otra vez ¡Jolines! Uno, dos, tres ¡Ay! Me voy a hacer tres ¡Ay! El naranja Porque no ha rebotado Lo he dejado caer solo Y no ha rebotado ¿Qué me refieres? ¿Azul o naranja? Muy mal, muy mal, ¿eh? ¿Qué me refieres? ¿El azul? Hombre Me gustaría más el azul Porque pega más Pero bueno Aquí estoy yo el azul ¿Me das el azul? Te doy el azul ¿Qué raro, ¿no? Es que me queda mejor el otro Es que es justo al revés los colores Hoy le queda mejor la lalina El naranja Me has pegado con mi pelo ¡Wow! Bueno Vale, pues se lo cambio Mira tú por dónde No pasa nada Quería el azul Además es el primero que me ha tocado ¡Ah! Bueno, sí No se ha visto Pero me ha tocado el azul Venga ¡One! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Chuches! Lo he tenido en mis manos Y lo he dejado escapar, chicos Literalmente ¡Di cachis a la mar! ¡Chuch! Chicos Yo no sé si lo que hay dentro Estará bueno No estará bueno Porque veis que por aquí hay chuchis Pero la caja mola Un montón ¿Sí o no, Lina? Sí Tiene incluso esto Es que mola mucho, mucho, mucho ¡Ah! Vale ¡Chuches! Ábrelo, ábrelo La verdad es que la caja Está muy conseguida, mi panca Es Halloween, Halloween Pero pues no hay falta que la rompas toda ¡Una! Ah, ya nos vamos a quedar Con la caja rota A mí que me gustaba ¿Cuántas bolsitas vienen? Dos Dos Vamos a abrir Colmillitos Y calabazas Un año probamos unas calabazas Que eran muy buenas Huele, ¿eh? ¿Es lo mismo todo? Sí Aquí tenemos No, no es lo mismo Sí que es lo mismo, madre No, ¿ves? Sí que es lo mismo Un cerebro ¡Es lo mismo! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Un búho? ¿Una lechuta? Es el otro Una lechuta es Huesos Huesos Cerebelos Vale No, esto es una calavera Hay lo mismo Pero distintos ¿Qué calavera? Ah, vale, esto es una calavera Hay lo mismo Dos bolsas de gominolas Mira un gato ¡Guau! Bueno, chicos Hay muchas cosas Hay que probarlo Está muy bien Vamos a probarlo A mí se me llama Es que el año pasado Comimos uno Que era muy bueno A ver Está muy rico ¡Woohoo! Sí Tiene muy buen sabor Piensa lo que quieres hacer Antes de pintarme Chicos ¿Pero qué me ha hecho? Se me ha pintado media cara Es una telaraña Me ha hecho una telaraña de Halloween Yo pensaba que me estaba dibujando una cicatriz Pero digo Me está haciendo muchas rayas con una cicatriz Una telaraña Bueno, muy bien Sí, señor Conseguido está Conseguido está Está de Halloween Muy bien, chicos Lina tiene el punto regalado Que se lo he regalado yo ¡Eh! No hay problema Pero Aunque dan dos rondas Así que no me preocupo Yo me preocupo De la desierto Venga Vamos a por la siguiente Segunda ronda Y le paso el dado a Lina Está de chino A ver, Lina ¿Qué color quieres? Venga Tiene igual Ya, ya lo sé que te da igual Pero di uno Porque así es más divertido El azul Vale ¡Ah! Le ha tocado Azul ¡Oh! ¡Qué suerte está teniendo hoy! ¿Para qué me preguntas? Bueno, a ver Pues mola ¿Has adivinado? ¡Woohoo! Venga En tres En dos En uno ¡Oh! ¡Mira, Lina! ¡Ya ha ganado! ¡No! ¿Qué es eso? Son nachos ¡Lilas! ¡Wow! ¡Te flipas! Nachos Lila Te flipa, me flipa Pone sombreros de bruja Chicos Vamos a verlo de cerca Venga chicos Mirad Qué bolsa Más molona Uy Sale Una brujita Por aquí Con una lechuza Una casa Nachos de maíz Azul Sombreros De bruja Venga Venga Ábrelo Ábrelo A ver Son lilas Ostras Son lilas De verdad Y para esto Tenemos guacamole Yo no estaba muy segura De si esto Voy a probar el nacho Por separado Sabe a nacho Lo único que es lila Pero el sabor es muy bueno ¡Woohoo! Está muy rico Ya la vamos a probar con guacamole A ver ¡Oh! Qué delicia La verdad es que me gusta más esto Que no la chuche ¿Qué lleva esto? Nada Ingrediente Maíz azul O sea, no lleva colorantes ¡Woohoo! Maíz azul Aceite de girasol Y sal No lleva nada más ¡Wow! ¡Qué raro! Pero esto no es azul en lila Entonces Ponen Nachos azules ¡Wow! Mira Esto es un trozo de Guacamole De aguacate Chicos Ya he perdido Porque ya Dos puntos la lina Yo cero No pasa nada Me lo estoy pasando muy bien En este vídeo Vamos a ser positivos Ahora me tiene que pintar ¿O lo dejamos? No, no Pues va Anda Listo No sé qué me ha hecho Me voy a ver la cámara de Aní Uy, me ha hecho cuernos Esto no me lo esperaba yo Me ha hecho cuernos de diablesa Uy Bueno, con el flequillo no se me ve Un poco solo Se me pone una pinza Venga chicos Vamos a la última ronda Después de comer Es que están muy ricos Hemos aprovechado Oye, esto no tiñe, ¿no? Ahora lo estaba pensando Digo, igual lo llevo todos los labios El maíz Ya, ya, ya Es que no lleva colorantes Yo he flipado, la verdad Le he enseñado que es un maíz azul Y ya está Un maíz Pone maíz azul Pero tendría que poner maíz lila Tanto azul Tendría que poner maíz lila Porque de azul no tiene nada Pero bueno ¿Listo? Quiero el azul ¿Por? No sé Me ha dado buena suerte la última vez Bueno No, pero Sí Total Ya desperdidos al río Que mola Realmente creo que lo hemos elegido en todos Ya para que os ha gustado Venga va chicos A la de tres A la de dos A la de una ¡Toma! ¡No! Gracias Lina Por darme Por darme el punto ¡Woohoo! ¡Yuuuh! 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 ¡No voy a estudiar! ¿Por qué? ¿Ella me la ha querido cambiar? Mirad chicos Esta es la chuche Tutti frutti Dice Y pone pooping Pooping Lollipop Green apple Es de manzana No me gusta No me gustan las chuches de manzana Que lástima Sí No sé por qué Nunca me han gustado Las chuches de manzana Al que le gustan Es al David Al David sí que le gustan Sí Es una carabasa Lo típico Pero divertido Oye pero que queremos ver lo que hay Ahora vas a verlo Que la Lina se pone a comer Que vas a verlo Mira Ay que es eso que peta Petaceta con pica pica A ver si conseguimos verlo Hay un montón de petaceta pero sabor manzana Ese ruido que se oye es la boca de la Lina llena de petacetas Pues eso chicos Petacetas A ver No me encanta el sabor Pero bueno Tampoco lo voy a tirar Entiendes Porque Yo es que soy mucho De sabor de fresa Y sabor coca cola Son los sabores que más me gustan ¿Y tú Dina? Sí Dime De naranja o de limón Y David me pedía casi siempre caramelos De fresa o de fresa Bueno Y coco No No De fresa Chicos Ah tengo que pintar a Lina Ya iba a despedir No Había olvidado Ni 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 Venga le voy a pintar poco Porque sé que no quiere pintarse No quiere Pero Halloween Chicos Mirad que le he hecho Diente de vampiro Mola Mola Aunque Mis cuernos También molan mucho Mis cuernos Los he hecho yo Molan más Pues eso Os deseamos Que paséis Un feliz Halloween Hoy no es Halloween Pero bueno Quedan unos poquitos días Si os vais a disfrazar Si vais a pasear Hagáis lo que hagáis Pasadlo muy bien Y Hasta la próxima Nos vemos muy prontito chicos Chao 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 Gracias.